Hace unos momentos Miguel Ángel Osorio Chong negó las acusaciones de espionaje, exigió que se presenten las pruebas que sustentan estas afirmaciones. No tomé ninguna instrucción del expresidente y por supuesto no conocí este sistema y por supuesto en consecuencia lo que es la Secretaría de Organización que yo tuve al frente no se hizo a ningún tipo de escucha. Gracias por ver el video.